Creo que es una buena noticia, importante. Matías Álvarez, que operó con el narcotráfico, con la violencia, con las balaceras y con homicidios en la zona de Firmat y de Venado Tuerto, recibió de parte de la Justicia Federal, estando en prisión, otra condena de 15 años, porque justamente parte de esos delitos se habían cometido desde la cárcel. Fue trasladado desde el penal de Rauso, en el sur del país, al penal de Marcos Paz, en Provincia de Buenos Aires. Y bueno, la Justicia Federal, en una investigación que llevó adelante, la Fiscalía Federal terminó condenándolo a 15 años de prisión, ya viene cumpliendo otra condena, y también fueron condenados a varios años de prisión partícipes de la banda que él lideraba. Sin embargo, se siguen investigando otras causas de Matías Álvarez. Exactamente, porque Matías Álvarez también está siendo investigado por el homicidio, como es el autor intelectual, haber ordenado el homicidio de Erika en Firmat, eso fue el 28 de diciembre pasado, una amenaza, después finalmente terminó siendo por un par de sicarios atacada a balazos, y murió. Además de haber sido, de alguna manera, el autor también de amenaza que he recibido yo, que he recibido también el juez federal, el fiscal federal, el intendente de Nado Tuerto. Creo que en esto tenemos que ser firmes, ir al frente en cuanto a que la política también pida a la justicia que estas causas lleguen a juicio, lleguen a condena. Si queremos tener ciudades con más tranquilidad, tienen que estar presos, y bueno, justamente mientras estén presos, tienen que tener todas las medidas de seguridad correspondientes en cuanto al uso de celulares, en cuanto al acceso de tecnología, pero es importante que haya recibido esta condena, una condena alta, que se acumula a las que tiene, y obviamente se lo sigue investigando por los delitos de homicidio, y de obviamente también delitos de amenazas, así que es una buena noticia para la región. Mientras tanto, ¿continuarán con este perfil de trabajo, de seguir adelante contra la lucha de venta de drogas en el sur de Santa Fe ustedes? Fundamental, yo creo que en esto, tanto el Intendente de la Ciudad de Nado Tuerto, como todos los que de alguna manera padecemos lo que las ciudades vienen sufriendo en cuanto a las balaceras, en cuanto a la violencia, en cuanto a las mafias del narcotráfico, pedir que la justicia actúe, que la justicia sea firme, y que haya condenas ejemplares, y que estén donde deben estar presos, en prisión, y sin el acceso a celulares o a tecnología que les permita poder seguir delinquiendo.